Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. En 1979 los soviéticos invadieron Afganistán. Empezó una brutal guerra de liberación. En 1989 los rusos abandonaron el país. Empezó una brutal guerra civil. En 1996 los talibán ocuparon Kabul y la mayor parte del territorio afgano empezó un quinquenio de radicalismo salvaje. En 2001 los talibán fueron expulsados del poder. Durante 20 años más de 50 países han desplegado tropas en territorio afgano, pero han sido incapaces de pacificar el país y poner fin a la corrupción generalizada. En 2021 los talibán avanzan desde el norte hacia la capital, conquistando una capital provincial tras otra. Esta línea de tiempo que inicia en 1979 y llega hasta 2021 nos sirve de contexto para este Días de Radio, que está dedicado a ofrecer algunos elementos para conocer qué pasa en Afganistán desde diversas perspectivas que pasan por la poesía, la música, el cine y la situación política de este país. Diana Acevedo nos presenta los Lendéis, los poemas anónimos de dos versos que giran en torno a dos temas, el amor y la lucha. Se podría decir que son ecos anónimos de las mujeres de la tribu Pastún, que tienen duras condiciones de vida. Por ello, no hay un solo Lendey femenino para expresar la esperanza o el temor de otro mundo. Lo que rige su profunda desesperación es no haber visto bastante, no haber probado suficientemente el fruto de su belleza, su juventud y las alegrías del amor. Entender las atrocidades del mundo es un hecho desgarrador. La literatura como refugio y trinchera nos ha permitido nombrar lo innombrable y acercarnos al horror. Los Lendéis son una forma poética inserta en la tradición afgana y en particular en las voces femeninas de la cultura Pasto. Son poemas breves, generalmente de dos versos compuestos por 22 sílabas aleatoriamente distribuidas, que hoy en día se manifiestan como una forma propicia para dar seguimiento a temas de la cultura Pasto, como la separación, el amor, el ingenio, el erotismo, la guerra, el llamado a las armas, el lamento, la pasión o el dolor por la tierra perdida. La palabra Lendsey hace honor a esta forma poética. Lendsey se traduce literalmente como serpiente venenosa de cortas dimensiones. Cabe mencionar que la mera locución de dichos poemas representa un tabú e inclusive graves represalias, principalmente sociales, pero también incluso legales, en contra de aquellas que los divulguen. A continuación, una muestra de Lendéis que fueron recolectados por Elisa Griswold y Semos Murphy en la región afgana, los cuales aparecen a manera de artículo fotoperiodístico poético en la edición de junio de 2013 de la revista Poetry. Yo llamo, tú eres piedra, un día cuando me busques descubrirás que me he marchado. Me bendiste a un hombre viejo, padre, que Dios destruya tu casa, yo era tu hija. Hacer el amor con un hombre viejo es como cogerse un arrugado tallo de maíz ennegrecido por el moho. Jorge Vélez nos ofrece otra mirada sobre el conflicto que se ha vuelto noticia, pese a que es una guerra igual contra distintos enemigos desde hace más de 40 años. Esta nota nos presenta las tensiones geopolíticas de este conflicto, las tramas, alianzas y disputas que existen en la zona. Además, nos presenta una reflexión sobre el rol y lugar de la mujer en esta cultura, al margen de intenciones salvadoras que están regidas por una pretensión mediática. Después de 20 años de la invasión estadounidense a Afganistán, el país ahora, bajo presidencia de Joe Biden, oficializa su retirada del país. El pronto arribo del talibán a Kabul sorprendió a todos, a los medios de comunicación, a la academia, a los servicios de inteligencia, a la coalición internacional, al mismo gobierno afgano, pero también a las sociedades alrededor del mundo. La ola de indignación generalizada por este hecho el pasado domingo 15 de agosto se comprende en gran medida por los riesgos políticos y sociales que implica que una fuerza retardataria pase a controlar el país, pero hay algunos puntos que le da la pena hacer mencionados para buscar entender y dimensionar qué sucedió y qué le puede esperar a Afganistán a futuro. La indignación en la mayoría de los casos fue mediática y careció de una reflexión más allá de una visión que reduce todo el terrorismo fundamentalista del movimiento talibán. Es necesario salir de la lógica orientalista, que busca explicar todo desde lo religioso y desde una visión particularista de la región, dimensionando que, como en otras partes del mundo, hay otros problemas que hacen parte de los conflictos, como las condiciones económicas de la gente, el acceso a derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo o la recreación, así como el acceso a la disputa política del poder y la manifestación de esas condiciones entre los centros urbanos y la periferia rural. Las mujeres no se encontraron con el talibán hace 15 días. En las zonas rurales del país lo han tenido presente desde hace semanas, meses y años. Esas mismas mujeres difícilmente están esperando a que Occidente vaya a rescatarlas, ni el feminismo liberal y orientalista, ni Estados Unidos o Europa. Ellas con su fuerza, capacidad de agencia y limitaciones han hecho y siguen haciendo frente a dicho conservadurismo. Esa lástima que estereotipa a la mujer afgana en el auge mediático no sirve de mucho, difícilmente se transformará en solidaridad. Por eso también nos podremos preguntar si realmente nos duele y afecta que las mujeres afganas terminen sometidas por el poder conservador del talibán o la respuesta mediática es más un escape paternalista, patriarcal y colonial que busca desde el privilegio salvar moralmente a las mujeres, reducidas a mujeres afganas o mujeres de Medio Oriente, en un proceso de revictimización en el que se les despoja de cualquier capacidad de agencia y respuesta. Las mujeres del feminismo árabe, islámico, nacionalista, secular o tantos otros llevan siglos resistiendo al patriarcado en la región. Estados Unidos y Europa parecen ahora acostumbrarse a intervenir países y territorios para luego dejar a sus antes aliados a la deriva. Precisamente esto nos recuerda lo que sucedió en Siria, Irak o Líbano en los últimos años. Podríamos mencionar el caso de la Revolución de Rojava y la traición que implicó el desplazamiento de las tropas gringas al sur de Siria ante la ofensiva turca contra la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, recordando que Turquía es a su vez aliado de Estados Unidos en la OTAN y financiador de grupos islamistas en Siria, Libia y Azerbaiyán. Lo acontecido se trata de un fracaso de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. El país se comprometió en la opinión pública internacional a consolidar un Afganistán democrático con instituciones funcionales y con libertades para las mujeres, como también ha sucedido en otros países. Muy poco de eso realmente pasó. Hay que ponerle atención a los acuerdos que alcanzaron el Talibán y el gobierno estadounidense en Doha, donde se acordó de manera limitada la retirada del personal gringo, aliados y colaboradores y el compromiso del movimiento talibán de respetar su repliegue y a no ser a futuro, una amenaza directa o indirecta para Estados Unidos y sus colaboradores. Hasta el día de hoy, dichos acuerdos han sido respetados. China y Rusia serán nuevamente actores importantes ante el fracaso de la política exterior estadounidense. Para ambas naciones que comparten frontera con Afganistán, será conveniente amenizar las relaciones con el Talibán, a la vez que asegura sus fronteras y consolida en el mejor de los casos la región como una zona de influencia. No es suficiente entender un conflicto o contexto de violencia con infografías y posts de Instagram. Es necesario buscar información analítica sobre lo que allí sucede, procurando no reducir situaciones tan complejas al uso de la burka, la niqab o la aplicación de la sharia. El Islam es mucho más que un velo, el Islam es mucho más que una interpretación radical y concreta de su doctrina religiosa. Los procesos políticos no son necesariamente cíclicos y lineales. El Talibán de hace 25 años es bastante distinto al de ahora, y hay aspectos que se deben tener en cuenta, tanto en el plano religioso político como económico. Aunque nos sorprenda, esa fuerza política puede tener una relación más cercana con fenómenos sociales que se vienen dando en Europa, otras partes de Asia, Estados Unidos o Latinoamérica, tanto en el plano religioso como en la reproducción de violencias patriarcales. El Talibán está mostrando grandes capacidades negociadoras y están siendo pragmáticos, no solo con sus rivales a nivel de Estado, sino con minorías religiosas, agrupaciones políticas y actores moderados, a la vez que se distancian de actores más polémicos como Al Qaeda o el Estado Islámico. Veremos cómo avanzan con esa estrategia y pretensión, y si logran alcanzar un conservadurismo moderado, cómodo para la comunidad internacional. Pensar a Afganistán de manera inmediata como un país más de Medio Oriente, por lo acontecido este domingo, tiene su cuota de prejuicio, precisamente reducido al carácter religioso. Si bien el país muchas veces es incluido dentro de la región de Medio Oriente, en un plano étnico, lingüístico y cultural, el país tiene más relación con Pakistán, Turmenistán, Irán, Uzbekistán y Tayikistán que con los países árabes. Es necesario pensar los acontecimientos de los últimos meses desde un plano local, pero también regional e internacional, para evidenciar las relaciones político-económicas de una variedad de actores estatales y no estatales que tienen intereses en Afganistán, así como para reafirmar la pérdida de hegemonía que viene sufriendo Estados Unidos en los últimos años, y el proceso de transición hegemónica que cada vez se hace más evidente en un plano global. Realmente ha cambiado de manera tajante la condición de las mujeres, pero también de las minorías étnicas y diversidades sexuales, tampoco mencionadas por estos días. Ojo el contexto colonial y neoliberal de la mano de Estados Unidos, o el arriba del talibán a la capitán, el demás viene una ampliación de esas condiciones preexistentes y precarias, que desde hace años ya se vivían en otras regiones del país, y que limitará aún más las posibilidades de acceso y mantenimiento de esos pocos derechos alcanzados. Por ejemplo, desde hace varios años ya el talibán controla más territorio afgano que en el 2001, año precisamente en que se da la invasión estadounidense. No, con esto no se busca matizar el peligro que representa el talibán u otras tantas organizaciones yihadistas dispersas por el mundo, sino dimensionar seriamente el peligro que representan y evidenciar el colonialismo, el orientalismo y una serie de factores políticos y económicos que han propiciado no solo su existencia sino su expansión, así como entender que parte de los males que padecen las mujeres y las minorías no son de ahora sino de hace años y son también producto de esas relaciones que persisten en la noción de que aquellos pueblos solo podrán ser salvados bajo la óptica eurocéntrica, secular y colonial de Occidente. Así como también es necesario evidenciar una élite afgana que se ha enriquecido con la presencia de Estados Unidos y ha sumido al país en una profunda corrupción, con desigualdades sociales y una incapacidad de proveer instituciones serias y fuertes, a la que por ejemplo se le podría fácilmente cuestionar el alcance de sus políticas sociales a mujeres y una amplia y olvidada juventud, solo 1% de las mujeres se matrícula en la educación superior, el desempleo juvenil se situó en el 40% y ese mismo dato en mujeres alcanza el 67%, solo por mencionar algunas cifras. Debemos transformar la indignación mediática de las redes sociales a retomar solidaridades internacionalistas con los pueblos del mundo, dimensionando sus contextos y contradicciones. Eso permitirá apoyar las resistencias que se hacen frente a la barbarie desde su propia enunciación y lugares de existencia. Un nuevo proyecto colonial a manos de Estados Unidos y Europa desemboca en tragedia. Los miles de desplazados generados por el fracaso democrático en Afganistán llevará a que estos nuevos migrantes busquen un futuro como refugiados en Europa. Ya se levantaron nuevos muros como el de Grecia en la frontera con Turquía y ya veremos cómo Europa y los países bisagra de la migración elevan a dichos desposeídos a monedas de cambio con fines políticos. El segmento musical de este programa sobre Afganistán tiene como protagonistas a una mujer que alza su voz para denunciar y reclamar, un intérprete famoso de la música afgana y una canción que habla de libertad. La primera es Zahar Ariane, cantante afgana que estudió música a escondidas de su padre. Entonces se escapaba por las tardes para recibir clases de jazz, pop y ópera en secreto. Participó en el concurso Afghan Star que nació en 2005. Interpreta una canción protesta en la que lamenta la situación de la mujer afgana. Su letra, su manifiesto, traía imágenes de regreso, legiones de mujeres asesinadas, supervivientes con la cara quemada, con la nariz arrancada, humilladas y anuladas para siempre, prescindibles, intercambiables, manejables como objetos de escritorio. El intérprete es Mohamed Hussein Sarang, líder de Charabat, intérprete de la poesía india Dharí y miembro del Garana de Patiala, uno de los más reconocidos músicos por su impresionante voz y su interpretación casi mística de los poetas tradicionales. Música 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 La canción Tierra de Libertad, compuesta por el doctor Sadek Fitrad Nasenj, con motivo de la celebración de los 100 años de independencia de Afganistán, tiene un tono patriótico y es interpretada por la orquesta y el coro del Instituto Nacional de Música. El mensaje que quieren dejar con esta canción es de paz, unidad, libertad y esperanza. Música Dayana Acevedo comparte con nosotros nuevamente narrativas para entender Afganistán, una aproximación a diferentes obras literarias para comprender un poco de lo que nos acontece como sociedad y de lo que nos involucra en relación con la situación actual. Y ahora, tal vez algunos libros que puedan ayudarnos a no girar la mirada cuando el mundo arde ante nuestras narices. Cometas en el cielo, Khaled Hosseini Solo te permiten ser así de feliz cuando están preparándose para llevarse algo de ti. Este libro relata sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de sus ricas tradiciones ancestrales. La vida en Kabul durante el invierno de 1975 se desarrolla con toda la intensidad, pujanza y colorido de una ciudad confiada en su propio futuro. Este libro es la conmovedora historia de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la casualidad puede convertirse en un hito inesperado en nuestro destino. Los muchachos de zinc de Svetlana Alexievich Cuatro Me da miedo empezar a contarlo. Las sombras volverán y se me echarán encima. Cada día, allí, cada día me decía ¡Qué boba soy! ¿Por qué lo hice? Esos pensamientos me venían sobre todo por la noche, cuando no estaba trabajando, porque de día pensaba en otras cosas. ¿Cómo los ayudo a todos? Las heridas eran horribles. Me asombraba. ¿Para qué esas balas? ¿Quién las ha inventado? El agujero de entrada era pequeño, pero por dentro, todo. Las entrañas, el hígado, el vaso. Todo estaba destrozado. Desgarrado. El inventor de esa cosa no tenía bastante con matar y herir. Todo eso le parecía poco. Lo que quería era hacer sufrir mucho. Les dolía. Y ellos siempre gritaban lo mismo. ¡Mamá! No se oía otra palabra. La Premio Nobel de Literatura de 2015 cuenta acerca de las tropas soviéticas que combatieron en Afganistán en los 80, cuyos muertos volvían a casa en ataúdes de zinc, mientras su país no reconocía ni la existencia del conflicto. La Guerra Eterna de Dexter Filkins. Dexter Filkins nos habla de las interminables guerras de nuestro tiempo y de lo que los seres humanos son capaces de hacerse los unos a los otros. Este periodista presenció las atrocidades de los talibanes. Entró en Irak con los primeros soldados norteamericanos y habló con cientos de personas que le contaron sus vidas. De estas experiencias surgieron 651 cuadernos de apuntes que han sido la base de este libro. Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini Aprende esto ahora, y apréndelo bien, hija mía. Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte, así el dedo acusador de un hombre encuentra siempre a una mujer. Siempre. Recuérdalo, Mariam. Esta novela cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años. Las niñas clandestinas de Kabul De Jenny Nordberg Una periodista sueca de investigación descubre una increíble costumbre oculta que transformará su comprensión de lo que significa crecer como niña. En Afganistán, una cultura gobernada casi por completo por los hombres, el nacimiento de un hijo es motivo de celebración, y la llegada de una hija a menudo se lamenta como desgracia. Una bacha posh, vestida como un niño, es un tercer tipo de niño, una niña criada temporalmente como niño y presentada como tal al mundo exterior. Para algunas niñas, disfrazarse de niños es la única manera de salir adelante. Explorando las raíces históricas y religiosas de esta tradición, Nordberg relata la historia de mujeres. Natalia Duque nos presenta una nota con recomendaciones cinematográficas para conocer y comprender el complejo escenario de Afganistán. Compartimos un artículo de Marina Prats donde nos propone 10 películas para entender mejor la realidad de Afganistán. Kabul Express Esta cinta de Kabir Khan muestra cómo atraviesan el país dos periodistas hindúes, un ex miembro talibán de origen pakistaní, una fotógrafa estadounidense y un chofer afgano. Todo en un momento de conflicto previo a la presencia estadounidense tras el 11-S. Javá Mariam Ayesha De la famada directora afgana Sara Karimi, esta película aborda la vida de tres mujeres en tres circunstancias distintas de su vida. Javá es una mujer embarazada que vive con su padre y su madrastra. Mariam, una presentadora de informativos que pretende divorciarse de su marido cuando descubre que está embarazada, y Ayesha, una joven obligada a casarse por presión social con su primo tras quedar embarazada de un joven. La noche más oscura, también conocida como Zero Dark Thirty, esta cinta protagonizada por Jessica Schestein, narra la persecución e investigación de la CIA para acabar con Osama Bin Laden. Cometas en el cielo es una adaptación del libro de Khaled Hosseini. Es otra cinta clave para conocer Afganistán. Narra la historia de Amir y Hassan, dos amigos de la infancia, y el regreso del primero al país 20 años después de estar viviendo en Estados Unidos para rescatar al hijo de su mejor amigo durante la presencia talibán. The Orphanash, ambientada en el Kabul de 1989, narra la vida de Quadrat, un joven de 15 años que vive de vender en el mercado negro cintas de Bollywood, de las que es un gran aficionado. Un día es detenido y trasladado a un centro de detención juvenil soviética por su actividad. Desde allí, y desde el punto de vista de un niño, se muestra la presencia y caída de la Unión Soviética en el país y el auge del Estado Islámico. La piedra de la paciencia Es una adaptación de la novela de Atik Raimi, coescrita por Jean-Claude Carrier, que cuenta la historia de una mujer afgana que se vio obligada a quedarse en casa para cuidar de su marido herido y en coma, mientras trata de lidiar con la presencia talibán en las calles con la ayuda de su tía. El hombre que pudo reinar está basada en el cuento publicado por Rudard Kipling en 1888. Esta película, de John Huston, aborda las aventuras de antiguos soldados del Imperio Británico que llegan a un territorio del norte de Afganistán. Para algunos, la arrogancia que muestran al llegar allí es comparable a la que posteriormente mostrarían los estadounidenses y soviéticos. Las Golondrinas de Kabul es una cinta de animación que narra la historia de amor entre Mohsen y Sunayra, en pleno conflicto talibán. Ambos tratarán de buscar la libertad dentro de la represión. Algo que llevará al encarcelamiento de la joven. Leones por Corderos es una película que reflexiona sobre la presencia estadounidense en Afganistán durante la administración de Bush. Protagonizada por Merle Streep, Robert Redford y Tom Cruise, aborda la historia desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, los soldados estadounidenses que luchan en el país y por otro, la visión de los congresistas y políticos norteamericanos. Y finalmente, Diarios de Kandahar es un documental basado en el diario del fotoperiodista Lovely Palu, que muestra los horrores de la guerra desde el punto de vista de devastación psicológica. Esperamos que esta recomendación pueda ayudarnos a comprender lo que hoy día nos acontece como sociedad. Finalmente, Camila Ramírez comparte con nosotros un artículo de Vanguardia en el cual encontramos 10 claves para entender la guerra afgano-soviética. Primera clave, mosaico de tribus. La sociedad afgana se componía de un mosaico de tribus rivales entre sí. Los pastunes eran los poderosos, pero también había que contar con los becos, tallicos, hazaras, nuristaníes y baluchés. Segunda clave, intento occidentalizador. El rey Amun Alá intentó modernizar el país a partir del ejemplo que le ofrecía la Revolución Rusa de 1917 y la turca encabezada por Mustafa Kemal. Su política occidentalizadora implantó, por ejemplo, la enseñanza mixta y suprimió el velo obligatorio para las mujeres. Tercera clave, inmovilismo y corrupción. En 1929, Londres promovió un golpe de Estado que destronó al monarca. Los sucesores de Amun Alá se opusieron con firmeza a cualquier tentativa de reforma, ya fuera económica o social. A principios de los años 70, el rey Zahir fue derrocado por su primo, el príncipe Mohamed Daoud. Este proclamó la república y se convirtió en el nuevo presidente, pero, en lugar de efectuar cambios, suscitó el descontento popular con sus arbitrariedades, como el reparto de los principales cargos políticos entre sus parientes y amigos. Cuarta clave, fracaso comunista. Con el asesinato de Mohamed Daoud en 1978, los comunistas afganos aprovecharon para tomar el poder. El régimen comunista afgano promovió diversas reformas. En los pueblos, las niñas fueron escolarizadas y se formaron los técnicos y los profesores que tanta falta hacían al país. El analfabetismo masculino y femenino experimentó una considerable reducción. En el terreno espiritual, el gobierno fracasó. Intentó imponer una ideología atea sin tener en cuenta lo arraigado de la religión en el pueblo. Tampoco funcionó la reforma agraria, que se estrelló contra estructuras feudales. En el ámbito político, los comunistas persiguieron a la oposición. Quinta clave, evitar la caída. La escalada de la violencia entre el gobierno comunista y diversas facciones rebeldes era insostenible. La Unión Soviética envió a sus tropas para evitar el desmoronamiento del régimen. Los soviéticos ocuparon el país en pocas horas. Sus generales creían que su función se reducía a respaldar al ejército afgano, pero comprobaron que debían ser ellos quienes lucharan directamente. Su control del territorio, además, se veía limitado a las grandes ciudades. Sexta clave, financiación extranjera. De forma encubierta, Estados Unidos proporcionó armas a la oposición anticomunista, integrada por los llamados guerreros santos. Cuando intervinieron los soviéticos, los misiles Stinger que entregó Estados Unidos a los guerrilleros resultaron decisivos para contrarrestar la supremacía aérea de los soviéticos. Séptima clave, la guerrilla. Las zonas rurales estaban en manos de la guerrilla. Esta, con su mayor movilidad, podía enfrentarse con éxito a un enemigo infinitamente superior en armamento. Además, la geografía abrupta de Afganistán facilitaba los escondites y dificultaba el control efectivo del territorio a los soviéticos. Octava clave, tácticas represivas. La guerra afgano-soviética se alargó 10 años. Para intentar ganarla, Moscú desató una represión brutal. Pueblos y cosechas quedaron destruidos, lo que acentuó todavía más la resistencia contra la Unión Soviética y a la postre aceleró su derrota. Novena clave, sangría soviética. El conflicto se convirtió en una sangría para el Kremlin, tanto en hombres como en fondos. Finalmente, en 1989, las tropas soviéticas se retiraron humilladas. Las consecuencias de la guerra, tanto económicas como sociales, fueron otro de los factores que contribuyeron a precipitar el fin del comunismo ruso. Décima y última clave, apoyo a los talibanes. Después de la retirada soviética, Estados Unidos puso en el poder a un gobierno títere. Su autoridad no fue aceptada por la oposición, por lo que estalló una violenta guerra civil. Los talibanes, apoyados por Pakistán, ocuparon Kabul en 1996. Su oleada represiva transformó a Afganistán en el reino del terror, una de las palabras de amnistía internacional. Tras los atentados en Nueva York y Washington de septiembre de 2001, Afganistán volvía a ser invadido, esta vez por Estados Unidos. Este texto en línea de La Vanguardia se basa en un artículo publicado en el número 441 de la revista Historia y Vida. Días de Radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diversal de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La radio no finaliza cuando termina el programa de la Universidad de Antioquia. Gracias.